El Irugay para toda la gente de Los Ángeles Pariente y arriba al este primo Para empezar el corrido, mis datos le voy a dar Un poco lo que es mi vida, que el regintón suene ya Con un buen trago de vino, porque hoy me voy a enfiestar Por esas calles del este, seguido me ven pasear Con mis amigos tomando, un negocio he de cargar Soy tranquilo y buen amigo, mi mano está al saludar Y en el año 2008, muy tristes recuerdos trae El día 12 de diciembre, el güerito se nos va Al igual que a mi hermano, que en mi mente de llevar Con un cigarro de coche, mi mente pongo a pensar Aquellos malos momentos, que en prisión hay que aguantar Se conocen los amigos, cuando a la reja se va Y arriba al este primo, y échale a mi compadriel ¡Ay no más! No me gustan los problemas, tampoco me sé rajar A mi familia la cuido, por ello voy a luchar Porque mi compadre Edgar, y el yo y bien al tiro está Con una buena lavada, no vamos a ir a pasear Esperando al compachango, pa' la vida disfrutar Ya que Salgades el cierro, sabe que al cien voy a estar Dios aprieta, mano ahorca, palabras del compagüero Adrián Méndez y un norteño, Jaime y Fernando de nuevo Hay que darle gusto al gusto, por si después no podemos Sale pariente, ay no más Gracias por ver el video